Siempre, compadre. Está rico. Charo. Este pie de pollo te ha salido de rechupete. Es verdad. Charo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Vieja. Que tu comida está rechichísima. Ah, gracias, hijo. Por siempre. ¿Te sientes bien, Charito? Sí, claro que sí, don Gilberto. ¡Ya sé! Odias al mundo. No, Tito, ¿por qué odiaría al mundo? No, pero está bien. Odiar es lindo. ¿Odiar es lindo? Siempre dice tonterías este muchacho. No le hagas caso. Ustedes ya no se acuerdan ya, pero había una edad donde uno odiaba todo. Yo, por ejemplo, cuando tenía 15 o 16 años, odiaba levantarme temprano, cepillarme los dientes, bañarme. ¿Pero por qué hablas en pasado? Ser cochino es tu presente y obviamente tu futuro. Tender la cama. Pucha, cómo odiaba esa vaina. Además, no entendía por qué tenía que tenderlas y después de un rato le iba a volver a descender. Bueno, mi hija está en esa edad. ¿Tu hijita? Sí, me odia. Pero me odia bonito. Por eso la amo. Ya, qué múa. ¿Familia? ¿Qué tal? ¿Te hagan forma de mora? Hola, mi hijo. ¿Y tú dónde estabas? Trabajando, tía. Trabajando. En mi tiempo le decíamos chiquitín. Ya, no ponencias a tu hermano. Anda a lavar de las manos. Sí, sí, mamá. Está como radiante, ¿no? Con un brillo en los ojos. Es verdad. El amor te da un brillo especial. ¿No es cierto, Gilguerito? Claro, todos los tonitos. Vieja, ¿has hecho postre? Sí, masa morrita. Qué rico. Yo no quiero. No, siento que me empalaja. Qué rico. Es de ají de pollo de la Charito. Es de verdad. Espectacular. ¡Ay! Qué huelo, qué huelo. Uy, lo sabía. Es el ají de pollo de Charito. Ay, traca, traca. Don Diego. ¿Qué está haciendo Don Diego? Dame esto que está limpio. Si no, te despido. Doña Francesca salió con el español, Don Diego. ¿Salió? ¿Cómo que salió? Salió. Se fueron en taxi. Oh. ¿A dónde? Ah, eso sí, no sé, pues, Don Diego. ¿Cómo voy a saber? Oye, como guachimán metiche eres bien inepto, ¿ah? Pero, ¿qué cosa quieres, Don Diego? Que le preguntes, Doña Francesca, ¿a dónde va con el español en el taxi? Sí, claro, claro que quiero que le pregunte. Y si para eso te pago. Ah, y hablando de eso, eh, le quería recordar que me está debiendo mi billete, mi emolumento. Mira, ¿sabes qué? Métete en tu emolumento donde mejor te quepas, ¿eh? Ya me pusiste iracundo. Ni quiero que llegue gallina, ya. Funcionó mi informe. Se pasa el Don Diego y parece muerto de hambre este mentejato. Mejor me voy a comer más allá. No vaya a ser que vuelva. Ave María Purísima. Padre, qué bueno volver a verlo en el lugar de siempre. Así es, Charito. Lo peor que uno puede hacer es engañarse a sí mismo. Dios me puso aquí con una sola misión. Bueno, retomemos lo nuestro. Ave María Purísima. Sin pecado concedida. Te escucho, hija. Padre. He pecado. Te escucho. He soñado con un hombre que no es mi ex esposo. Que has soñado con un hombre que no es tu ex esposo. Sí. Bueno, hija, pero... Pero eso no es pecado. A no ser que... Había atracción, padre. Él me besaba la mano y... Y yo me estremecía. Bueno, hija, tal vez he visto una película con una escena que te emocionó. Yo creo que con dos ave María está bien. Padre, no he visto ninguna película. Es... Es un vecino. Es un vecino temporal. Es un hombre que conozco, ¿me entiende? Padre, no es el actor de una película. Mmm... Entiendo. Además... Me siento muy extraña. Me pongo rara cada vez que pienso en él y... Y lo peor es que... Creo que yo también le gusto. Me está queriendo decir... Que hay un interés amoroso. No, padre. Mmm... Entonces... Es un deseo carnal. Yo creo que... Con cinco rosarios está bien. ¿Cinco rosarios? No, no, no. Mejor que sean seis. Y con eso se me va a pasar todo, padre. Bueno... Eso solo lo puedes saber tú, hija. Qué bien me hizo confesarme. La verdad, tengo que sacarme ese nombre de la cabeza. Teresa, pues. Teresa, que me meto ideas. Yo amo a Coqui. Y él... Bueno, él... Es más joven. Y... Y es más guapo. Y tiene todo en su lugar. Y tiene una... Ay, Charo, basta. Basta. Déjate de pensar en esas cosas. Es solo una atracción... Física. No, no creo que Francesca le dé bola. Tenías que haberlo visto. Tan seguro. Tan... Tan imbécil. Y todas comiendo de su mano. Y lamentablemente, Francesca no era la excepción. Bueno, todas menos mi Charo. Deberíamos organizar un embocón. ¡Charo! 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 La ginecóloga... del policlínico de Yuli. Me dijo que caminar era bueno para combatir el estrés. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí, sí. Sí, solo caminar. Sin pensar en nada, ni en nadie. Ya, pero cuando vas al mercado también caminas. Pero es distinto, Coqui. Porque estoy pensando en las cosas que tengo que comprar. Ay, ay, ay. Entiendo. O sea, caminar por placer. Exacto. Entiendo. Oye, Charo. Quería hacerte una pregunta. Últimamente... Coqui, te juro que no me interesa. ¿Que no te interesa? O sea, que una está metida en su, no sé, la inercia de la vida, en las cosas, lo que hacer. Y de repente, viene algo, alguien que te hace sentir especial, te eleva, te hace sentir distinta y... Pero nada más, es eso. Una distracción. Nada más. Bueno, a eso me refiero. Sí. Ay, felizmente que me entiendes. Una distracción. Necesitamos distraernos. Estamos dentro de la rutina. Sí. ¿Por qué no nos damos una escapadita del hotel cielo? ¿Ah? Charo, yo sé que a veces parezco volado, que no te presto atención, que estoy en otra, pero... Pero tú eres mi mundo. Solamente quiero hacerte feliz. Coqui. Ay, Charo. Gracias por prestarme tu tupper refractario de tupper hermética. Ay, no te preocupes, Tere, no hay de qué. Pero me lo vas a cuidar. Ay, por supuesto que sí. Imagínate, no iba a mandar a mi criatura divina pues con un tupper barato. No, está muy bien, pero para mí es muy importante y muy útil ese tupper, ¿eh? Ya, Charo, tranquila, relaja. Más bien, por este gesto que has tenido conmigo, yo hoy voy a lavar los platos. ¿En serio? Por supuesto, faltaba menos. Ay, mi Tere, qué maravilla. Pero no te acostumes. Bueno, te dejo el reino de la cocina y me voy a barrer afuera. Me hicieron más, Charo. Chato, muy bien. Bueno, yo que me fui de voluntarios, ahora tengo que lavar los platos. No voy a mirar. No voy a mirar. No voy a mirar. No voy a mirar. Buenos días Ay, ¿qué me está pasando? Bueno, qué rara. Igualmente enamorado esta princesa Inca. Vamos al lío. Ay Dios, madre mía de mi vida, ese torrente de verduras quiere salir, y el rocoto también. ¡Charo! ¿Tan rápido terminaste de barrer? No, es que hace mucho calor afuera, mejor me voy a arreglar las camas, permiso. Ay, qué rara está la cha... Ay Dios, ahí me apareció ver algo, pero no hay nada. Yo ya me estoy volviendo loca. Ay, todo esto del tupper me tiene mal. Es que yo no entiendo. Yo saqué de la lonchera el tupper, lo lavé, lo puse en el lugar de siempre. ¿Dónde está? No. 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 ¡Suscríbete!